Lo tienen, ahí le pedimos permiso a los tigres. También va dedicado a los grandes poblanos, ¿no? ¡Hola, hola! 1, 2, 3, 4... Ya me gritaron mil veces que regrese a mi tierra porque aquí no quepo yo. Quiero recordarle al gringo, yo no crucé la frontera, la frontera me cruzó. América nació libre, el hombre la dividió. Ellos pintaron la raya para que yo la brincara y me llaman invasor. Es un error bien marcado, nos quitaron ocho estados, ¿quién es aquí el invasor? Soy extranjero en mi tierra y no vengo a darles guerra, soy hombre trabajador. Y si no miente la historia, aquí se sentó en la gloria la poderosa nación. Hombres guerreros valientes, niños de dos continentes. Mezclaron con español y sin los siglos nos vamos. Somos más americanos, somos más americanos. Hijo, me haz los tajos. Nos compraron sin dinero las aguas del río Bravo. Y nos quitaron a Texas, Nuevo México, Arizona y Colorado. También voló California y Nevada. Con Utah no se llenaron. El estado de Wyoming también nos lo arrebataron. Yo soy la sangre del indio, soy latino, soy mestizo. Somos de todos colores y de todos los oficios. Y aunque le duele al vecino, somos más americanos. Somos más americanos que todititos los gringos. Y finalmente la historia, aquí se sentó en la gloria la poderosa nación. Hombres guerreros valientes, niños de dos continentes. Esclados con español. Y si a los siglos nos vamos. Somos más americanos. Somos más americanos. El hijo de anglozacón. Somos más americanos. Somos de